El movimiento sexy Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, el movimiento sexy ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero bailar sin vosotros Un ave Quiero bailar sin vosotros Quiero bailar sin vosotros Quiero bailar sin vosotros Quiero bailar sin vosotros 君, don amor ¡Vaba! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Legando de arriba! ¡Moviendo la cintura! ¡Legando de arriba! ¡El movimiento sexy! ¡Es un movimiento nuevo que traigo a la piedra! ¡Así, así! ¡Levantando las manos! ¡Así, así! ¡Moviendo la cintura! ¡Así, así! Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Quiero bailar tú, quiero bailar tú 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 Quiero bailar tú, junto, junto Quiero bailar tú, junto, junto Quiero bailar tú, quiero bailar tú Quiero bailar tú, contigo mi amor La Roo, la Roo, la Roo, la Roo, la Roo, la Roo La Roo, la Roo, la Roo, la Roo ¡Gracias!